hola amigos fue un estadista asesor de reyes poeta orador y escritor llamado el príncipe de los profetas advirtió a los reyes del peligro que corría si daban culto a dioses falsos anunciándoles la destrucción de israel y el templo de jerusalén tuvo una visión en la que fue llevado hasta el trono de dios desde donde prometió que les enviaría luz y gozo mediante el nacimiento de un niño que quebraría su pesado yugo y que los que aceptasen las exigencias de dios verían realizado el reino futuro a cuya cabeza estaría el rey mesías el emmanuel descendiente del rey david hoy déjame que te cuente quién fue isaías el profeta isaías autor del libro de isaías es el primero de los profetas mayores en la biblia su libro es el primero de los nebim en el tanaj judío una parte del libro de isaías el profeta isaías fue compuesto durante la cautividad de babilonia y después y es una de las obras más populares entre los judíos en la época del segundo templo aproximadamente entre los años 515 antes de cristo al 70 después de cristo el profeta isaías isaías nació probablemente en jerusalén hacia el año 765 antes de cristo su nombre significa ya ve es salvación vivió en jerusalén y sus profecías están principalmente enfocadas en israel judá y otras naciones fue hijo de amos quien no debe confundirse con el profeta amos según la tradición talmudica isaías era de descendencia real posiblemente fue el primo del rey osías conocido también como asarías o usías y pariente de los reyes de judá lo cual podría haberles dado acceso a ellos isaías fue un estadista asesor de reyes poeta orador y escritor se le considera uno de los profetas mayores hebreos al que se cita con más frecuencia en las escrituras y es llamado el príncipe de los profetas tuvo dos hijos cuyos nombres fueron proféticamente significativos sear jazú un remanente volverá y maer salal hazbaz apresura la ruina apura el despojo comenta que él y sus hijos son presagios para israel a su esposa la llamaban la profetiza sus visiones isaías recibió visiones de dios su primera visión data del año de la muerte del rey osías en el año 759 antes de cristo se convirtió en asesor de sus sucesores los reyes de judá hotán acas exequías y manasés su ministerio profético se desarrolló desde el año 740 antes de cristo hasta el año 701 antes de cristo y duró por lo menos 40 años desde fines del gobierno de asarías o sea osías rey de judá hasta los tiempos del rey manasés fue un firme opositor a la política de alianza de los reyes de judá con los imperios extranjeros y llamó a confiar en la alianza con dios se opuso al protectorado de asiria que el rey acas propició para enfrentarse con el norteño reino de israel y aquel de damasco el rey exequías quiso contrarrestar la hegemonía asiria aliándose con egipto oponiéndose isaías también a ello pero cuando las tropas asirias del rey senaquerib sitiaron jerusalén isaías apoyó la resistencia y anunció la ayuda de dios la ciudad se salvó la invasión del rey de asiria senaquerib a judá su derrota y muerte y la prolongación de la vida del rey exequías están descritas en el libro de isaías entre los capítulos 36 al 39 el libro de isaías isaías es el libro del antiguo testamento con más profecías de la segunda venida de cristo y casi un tercio de sus capítulos contiene profecías tanto de su primera como de su segunda venida según la carta de aristeas durante el reinado del rey tolomeo segundo filadelfo en los años 285 antes de cristo y 245 antes de cristo 70 sabios judíos en alejandría egipto realizaron la hora llamada septua quinta la traducción al griego de la torá los primeros cinco libros del actual antiguo testamento a la que llamaron pentateuco cinco libros los expertos estiman actualmente que la traducción del libro de isaías del hebreo al griego fue hecha entre los años 150 antes de cristo y 130 antes de cristo el resto del antiguo testamento fue traducido al griego paulatinamente sus profecías siguen siendo señales y presagios muy importantes para nosotros en la actualidad en el libro de isaías más de la mitad de los capítulos entre 40 y 61 hablan acerca de jesús siendo el capítulo 53 el más importante en cuanto a la salvación de la humanidad por su profecía del sufrimiento que jesús tuvo que pasar por los pecados de todos los hombres dios utilizó a isaías para revelar que jesús vendría a la tierra primero como ser humano para morir por todos los pecados de los hombres y luego tras haber resucitado en toda su gloria para establecer el reino de dios en la tierra isaías y el vástago isaías escribió que esta dinastía en árbol pronto sería cortada reduciéndolo a un tronco así es como empezó la imagen del árbol que luego se convirtió en el enigma de un tronco y el vástago saldrá una vara del tronco de isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de dios espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de dios isaías capítulo 11 versículo 1 2 la tala de este árbol sucedió unos 150 años después de isaías alrededor del año 600 antes de cristo cuando el rey Nabucodonosor rey de babilonia y sus ejércitos conquistaron jerusalén y arrastró su pueblo y rey al exilio isaí era el padre del rey david y entonces era la raíz de la dinastía de david por lo tanto el tronco de isaí era una metáfora para la próxima destrucción de la dinastía de david el día del señor isaías escribió importantes profecías en cuanto al día del señor aunque el plan de dios para la humanidad eventualmente traerá la paz y la prosperidad para todos los que lo adoren y lo obedezcan a dios se requerirá de una intervención sobrenatural y dolorosa para convencer a los humanos de que se arrepientan de sus pecados estos actos de dios son llamados en la biblia día del señor las profecías de isaías sobre el día del señor tienen sólo un cumplimiento futuro en el terrible tiempo de angustia que vendrá antes del regreso de cristo el día del señor será un tiempo de guerra lo que mucha gente llamaría fin del mundo pero en realidad sólo será el fin de esta era malvada isaías revela que el día del señor durará un año los capítulos 2 13 y 24 describen los terribles efectos de estos eventos y como los hombres aterrorizados se esconderán en las cuevas la tierra temblará probablemente hasta salirse de su órbita y el planeta quedará casi vacío además de completamente arruinado en una serie de versículos casi idénticos a apocalipsis isaías luego nos dice que la hija de babilonia será destruida en el día del señor lo cual se refiere a la destrucción del último gran gobierno que existirá en los tiempos del fin y su sistema religioso finalmente el día del señor terminará cuando se tocará con gran trompeta y cristo baje a la tierra isaías capítulo 27 al 13 apocalipsis el 11 al 15 jesús leyó el libro del profeta isaías jesús leyó en la sinagoga de nazaret el libro del profeta isaías y les dijo a los presentes el espíritu de dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres para anunciar libertad a los prisioneros para devolverles la vista a los ciegos para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que dios eligió para darnos salvación jesús cerró el libro lo devolvió el encargado y se sentó todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo entonces jesús les dijo hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído lucas capítulo 4 versículo 17 al 21 importancia de isaías si bien las profecías de isaías son relevantes para todas las generaciones su enfoque principal está en los tiempos del fin cuando cristo regresará para establecer el reino de dios en la tierra las advertencias del profeta acerca del día del señor y los pecados de israel y budá deberían ser de gran importancia para nosotros sólo si escuchamos esas advertencias podremos estar seguros de que obtendremos la misericordia y la salvación descritas en el libro de isaías los que aceptasen las exigencias de dios verían realizado el reino futuro a cuya cabeza estaría el rey mesías el emmanuel dios con nosotros descendiente del rey david isaías es junto con job el mayor poeta de la biblia los oráculos del profeta están contenidos en la primera parte del libro de isaías los críticos para denominar a estos agregados a la obra hablan de un segundo isaías en los capítulos 40 al 55 escritos al fin del exilio y de un tercer isaías capítulo 56 al 66 escrito después del regreso a palestina siglos 6 siglos 5 la segunda parte del libro de isaías es conocida como el libro de la consolación de israel supone que jerusalén ha sido asolada el pueblo judío está cautivo en babilonia y siro ya es rey de persia quien conquistará babilonia y liberará a los hebreos muerte del profeta isaías el profeta isaías murió aserrado partido durante la persecución por orden del rey manasés hijo del rey exequías en el año 695 antes de cristo arqueología en febrero del año 2018 la arqueóloga eilat mazar anunció que ella y su equipo habían descubierto una pequeña impresión de sello que decía perteneciente a yeshá yahú naví que podría leerse perteneciente al profeta isaías durante las excavaciones de ofel justo al sur del monte del templo en jerusalén la pequeña bula fue encontrada a sólo tres metros de distancia de donde una bula intacta con la inscripción perteneciente al rey exequías de judá había sido descubierta en el 2015 por el mismo equipo mensaje del profeta isaías al mundo actual el libro de isaías contiene el siguiente pasaje convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra esta profecía de una futura época de paz fue regalada en una escultura a las naciones unidas por la ya desaparecida unión de repúblicas soviéticas socialistas urs el 4 de diciembre del año 1959 y reposa en un muro en su sede en la ciudad de nueva york eeuu entre los territorios de la ex unión soviética están las actuales naciones de rusia y ucrania actualmente en guerra y hasta aquí la historia de hoy nos gustaría conocer qué opinan si quieren conocer más historias coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal muchas gracias